Y bueno, familia, Alberto Aguilera Valadez fue una leyenda y todo esto pudo ser por el nombre que eligió como figura pública, el nombre de Juan Gabriel. Y para hablarnos al respecto, le damos la bienvenida a nuestro querido Philip Angels. Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, abrázame muy fuerte con esa canción, ¿verdad? Y hasta que te conocí, el patinador que puso a nivel mundial. Y creo que ese patinador ganó un premio importante, ¿eh? Quedó en un lugar importante. Pues fíjense que escoger un nombre, escoger un nombre cuando eres una figura pública o necesitas utilizar un seudónimo, pues ha de ser una tarea complicada. Pero Juan Gabriel atinó perfectamente, él se llamaba Juan, ¿no? O sea, y ese nombre significa que es fiel a Dios. El significado del nombre de Juan es un nombre que es fiel a Dios, que está cerca de Dios, por lo cual posee fuerza y virtud que lo convierte en un nombre difícil de olvidar. Y la persona que lo porta, siempre todas las personas que se llamen Juan, Juana, Johnny, Giovanni y toda, toda la traducción en los idiomas, pues van a tener ese encanto y van a llegar a darle un mensaje a los demás, ¿no? El nombre de Gabriel es un nombre de origen hebreo, es de la shonka no shiel, de la lengua santa, ya que es considerado de origen celestial. Y su significado es la fuerza de Dios, el varón de Dios y el anunciador, por lo que le brinda a quien lo porta el carácter, determinación y el poder de convencer con las palabras, así como lo hizo Juan Gabriel. Aunque esta combinación también, como tiene tanta influencia divina, pues te puede alejar de los placeres carnares y del amor, que fue lo que le sucedió a nuestro queridísimo Divo de Juárez, que su vida profesional fue demasiado exitosa, pero en la vida carnal, en los placeres y en el amor, sabemos que no la pasó tan bien como se ha dicho, ¿no? O sea, entonces es una situación ahí complicada para ellos. O sea, que es una muy buena combinación. Para tener éxito, para ser una persona que brille. Por eso, por eso en el extremo, Juan, Gabriela, Gabi. Claro, ¿verdad? Y yo estoy en medio, ay, qué bonito, ¿no? Yo soy aquí. Y Ángeles. Y Ángeles, ¿no? Pero sí, o sea, y si quieren saber qué significa su nombre, pues mándenos aquí a las redes del extremo, todo lo que ustedes quieran saber y se los vamos a decir aquí en el transcurso de los programas, ¿no? Así que mándenme, por favor, a Juan Barragán TV y yo, mire, le paso el recado directamente a Los Ángeles. Otra vez. Es que el mío también es... Juan Barragán TV. Y el mío también es Felipe Ángeles TV. Yo soy la literatura, usted ya lo sabe. Sí, 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 sí Gracias.